¡Muayando! Le ves como siempre de la mano Caminar la gente murmura El barrio no entiende que ellos dos se puedan amar Si dices que el sol sale para todos Y que el amor es cosa de Dios Entonces no entiendo por qué tú criticas Su extraña manera de hacer el amor Amanecieron igual que siempre En cuatro paredes de una habitación Ay, si la gente supiera que en esas paredes Hay dos hombres ¡Muayando! 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 ¡Muayando!